Ante la importante demanda de información que hemos recibido en esta Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por parte de las familias del municipio relativa al proceso de admisión de alumnos para el próximo curso 2020-2021, quisiera resumirles un poco en qué ha consistido la modificación del calendario. La Comunidad de Madrid ha decidido retrasar el periodo de escolarización de los alumnos al mes de mayo, como os decía, por la situación y evolución del coronavirus en nuestro país y tras haber sido decretado el estado de alarma por parte del Gobierno Central. En principio, este proceso estaba previsto que fuera formalizado entre los días 15 y 29 de abril. La decisión ha sido comunicada a todos los centros educativos y la Consejería de Educación señala que, aunque las actuaciones previstas previas a la solicitud por parte de los centros educativos, como son las inscripciones a institutos o la oferta de vacantes, etcétera, etcétera, se han desarrollado conforme al calendario previsto, la prórroga del estado de alarma obliga y hace necesario modificar la previsión inicial del plazo para la presentación de solicitudes de admisión por parte de las familias. Quiero aprovechar para reconocer y agradecer la ingente labor, duro y arduo trabajo que están desarrollando los claustros de todos los centros educativos de nuestra localidad para la continuidad del proceso educativo. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha puesto a nuestra disposición plataformas educativas y ha reforzado notablemente los servidores con el fin de facilitar todo este proceso. Como decía, se contemplan varias posibilidades en principio en función de si se prorroga o no una vez más el estado de alarma. Una opción sería la primera quincena de mayo y la otra la segunda quincena del mismo mes. En todo caso, nuestro consejero asegura que se pondrán todos los medios necesarios para que el proceso de escolarización se pueda hacer de manera telemática en su totalidad, en el caso de que las autoridades sanitarias desaconsejasen que se produjesen aglomeraciones. Bien, en todo caso, quiero transmitirles siempre un mensaje de ánimo, de paciencia, por supuesto, y de esperanza. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.